Corría el año 1902, reinaba Alfonso XII, la restauración daba sus últimos coletazos y España estaba dividida en dos formas de vida muy diferenciadas, la de las zonas industrializadas y una abultada cultura agraria a la que pertenecía Doña Justa, que nacía por este año. Ha pasado más de un siglo desde que naciera esta segoviana, pero Justa aún recuerda sus horas de trabajo en las eras y cómo los coches de caballos recorrían la calle real donde Justa vivió muchos años. ¿Te acuerdas cuando pasaban los carruajes por los taxis o por la calle real? ¿Cómo era aquello? Cuando pasaban esos carruajes horas, no sé cómo les llamabas tú, por la calle real donde tú vivías. Cuéntales un poquito que pasaba por la calle real, allá de que hay tantos años. Hoy Justa vive en la residencia de ancianos del Soquillo. Con motivo de sus 106 cumpleaños, familiares, compañeros y cuidadores de la residencia se han volcado en un sentido homenaje. Aunque agradecida, Justa se conformaba con mucho menos. Y la semana pasada decía que lo que más ilusión le haría estáBaka del Soquillo.